Romano, Trier, Treveris, ¿no? Y saben que los alemanes son tan puntuales que saben exactamente cuántos jóvenes dieron el examen con él. Eran 18. Y tengo una tesis donde se estudia la ideología de cada uno de sus maestros en la prepa. Nosotros ni sabemos el nombre del lugar de la prepa que alguno estudió. Ellos hasta sabían la ideología. Una tesis fantástica. Entonces, ahí vemos que había en ese curso de 18, 6 católicos y 12 luteranos. Y tenían que hacer un examen de religión. Y Marx estaba entre los luteranos porque su papá, que era judío, lo mismo que Marx, como era abogado del Kaiser, de la burocracia, le obligaron a hacerse luterano. Si no, afuera, porque no iba a haber un judío que fuera abogado del Kaiser. Entonces, el papá se bautizó luterano. A Marx lo bautizaron luterano a los cinco años. Y la mamá no quiso ser bautizados y siguió judía hasta la muerte. Porque tanto Marx como su madre, de Marx, tenían ancestros judíos de Rabino, Gentry y de Holanda por 400 años. Marx tiene su abuelo Rabino y un tío Rabino. Así que estaba cerquita, ¿no? El papá era más liberal y ya no aceptó. Luego tuvo que hacer un examen como luterano y le dieron, los escandalicen, lean ustedes eso en el tomo 1 del Fondo de Cultura Económica, obra selecta de Marx, primer texto de Marx, es su examen de bachillerato o de prepa. Y se llama hacer un comentario de un texto del Evangelio de San Juan, en donde dice, estamos unidos a Cristo como el Sarmiento, a la vid. Y en marcha se manda un examen de dos páginas. Tienen que leerlo. Aunque no crean, está la ontología del capital. Él dice, estamos unidos a Cristo como el Sarmiento, a la vid. Y tenemos con él una comunidad de vida. Pásata. Esto es todo el capital. La comunidad de vida. Imaginemos una vez más una asociación de hombres libres que en comunidad produzcan. Y él decía, comunidad de vida a los 17 años. Bueno, eso que le estoy diciendo, creo que nadie lo ha visto. Ni Engels. Hay que leerlo a Marx con otros ojos. Entonces, es notable esto porque es una continuidad de su pensamiento formidable. 1835 es el examen. Hasta 1843, sus primeros años, Marx era un crítico, pero ponía la subjetividad como fundamento. Entonces, le hacía la crítica a la objetividad desde una subjetividad autoconsciente. Que tenía mucho todavía de Hegeliana, aunque ya empezaba a pelearse con Hegel. Pero es interesante porque al fin de esta etapa, por el 42, pasa un joven también de 17 años, junto a, Marx lo conoce, a Engels. Pero Engels pasa por París, donde Marx va a salir exiliado en el 43. Porque escribió unos artículos contra el Tsar de Rusia y al Kaiser le cayó muy mal. La policía me lo echó. Así que ya el pobre Marx salió de Alemania y a París. Y en París conoció a Engels y le cayó bastante mal. Le cayó como muy pretencioso este jovenzuelo de 17 años. ¿Y qué hacía Engels? Engels iba hacia Inglaterra, donde iba a instalar una sucursal de la fábrica de su padre. Pues si no crean, Engels era un capitalista con fábricas. Y lo va a tener hasta su muerte. Y entonces, a los también 19 años, llega él a Inglaterra, pero pasa por París y conoce a Marx. Y luego le envía sus cartas y le envía sobre todo su primer libro, que lo escribe a los 19 años, La condición de los obreros en Inglaterra. Y este es un libro extraordinario. El joven burgués va a ser una sucursal de una fábrica, pero se mete en los suburbios de Manchester y ve la situación de la clase obrera. Debo decirle que lo hizo tomado de la mano de una mujer, que va a ser su compañera toda su vida, pero era católica. Entonces diríamos que el origen, origen del capitalismo, la clínica del capitalismo de Engels y Marx, va a ser conducida por una muchacha católica en los bajos fondos de Manchester. Miren qué cosa más extraña. Y esta muchacha lo lleva a donde están los obreros y la situación. Y entonces Engels tiene unos textos extraordinarios de la situación de la clase obrera en Inglaterra, por leerle algunos. Por ejemplo, en la lucha del capital y la tierra con el trabajo, los dos primeros se llevan a este, además, una ventaja auxiliar, el auxilio de la ciencia. No nos me sirve tanto. En otros textos, antes de introducirme a las máquinas, la materia prima se hilaba y se tejía en la misma casa del trabajador. Con estos inventos, perfeccionados desde entonces año tras año, se había asegurado el triunfo del trabajo mecánico sobre el trabajo manual. La división del trabajo, el empleo de la fuerza hidráulica, sobre todo la fuerza del vapor, el mecanismo de las máquinas, son los tres grandes palancas por medio de los cuales la industria sale adelante. Pero también muestra lo que era la acumulación del aire, la corrupción que había. No se podía ni respirar en medio de las fábricas de Londres. Y hace un verdadero análisis en un libro famoso, La situación de la clase obrera en Inglaterra. Esto antes que Marx pone conciencia al tema. Marx lo lee y gracias a otro trabajo de Engel que se llama Esbozo crítico de la economía política, Marx dice, yo soy un filósofo, he estudiado Derecho, soy un periodista crítico, está en París. Y dice, no sé nada de economía. Y entonces empieza su manuscrito de 1843 a leer a Sismondi y a Smith y empieza a desburrarse. Porque la verdad es que Marx fue un autodidacta. No fue a la Facultad de Economía. Él empezó a leer, a devorar la economía y la tecnología al mismo tiempo. Y es ahí en París donde escribe los manuscritos en el 44, son 200 páginas. Cuando yo digo manuscritos en el 61, 63, serán 2.300 páginas. Ya no son manuscritos chiquitos, ya son seis libros enormes. Entonces hay que ver que manuscritos y manuscritos hay mucha diferencia. En el 43, entonces, Marx en París descubre la clase obrera. No la conocía. Él hasta entró a Rimbaud en Alemania, culta del Rhin. No era un lugar febril como Bremen, donde estaba Engels, que ahí sí ya había industria en Alemania. Entonces Marx había sido un pequeño burgués tríptico, más bien literario. En París está en un primer piso, alquilo una piecita, y arriba está el coordinador de la Ligue des Comunistes, de la Liga de los Comunistas. Comunismo que no es el comunismo que ustedes piensan, era un movimiento anarquista, idealista, muy interesante. Y Marx toma contacto con este tema, conoce la clase obrera que ni la conocía en su Alemania, aunque Engels sí. Y entonces pasa de una subjetividad idealista a una subjetividad de necesidades desde la vida. En los monocritos del 44 de París, él habla de la vida. Somos seres vivientes y por eso necesitamos comer, beber, alimentarnos, tener casa. Y hace una descripción del ser humano, no que soy una inteligencia que tiene cuerpo, sino que soy una corporalidad viviente que tiene necesidades. Y hay una ruptura antropológica y ontológica. El ser es el horizonte de la vida. Entonces ahí ya Marx, de una manera genial, el joven que en el 44 tiene 26 años y no había visto nada de economía, miren, hay que leer el manuscrito del 44, qué penetración tuvo a los temas. Era una cosa increíble, pero tenía una formación filosófica hegeliana. De primera mano había estado Berlín y doctores Lienas, que estaba Fichte y estaba Schelling, y Liena era el centro de la filosofía mundial. En la época en que Marx hizo su doctorado, pero por correspondencia. Me dio un trabajo muy bueno, se lo aprobaron, sobre el materialismo de los griegos, que es un trabajo que es aún difícil de entender, el joven, y sacó su doctorado en filosofía en Lienas, pero ahí nomás lo expulsan y se va a París. Entonces, en París es donde escribe, no todavía, los manuscritos, pero de nuevo la policía me lo echa, y se tiene que ir a Bélgica, y es ahí donde escribe el famoso manifiesto. Pero cuidado, el manifiesto del Partido Comunista no es de un partido político, sino que sería algo así como el manifiesto para esa sección que se llama Comunista en los partidos laboristas y obreros de Europa, porque hay en los partidos laboristas muchas corrientes. Entonces, el Partido Comunista, no es un partido, es una corriente interna a los partidos laboristas que eran ya partidos obreros, que son todo en Inglaterra. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No es la fundación del Partido Comunista, es aclarar una corriente de pensamiento dentro. Y ahí entonces ya sí el trabajo es tomado explícitamente como tema en sus trabajos de la época. En la página 340 podemos leer algo así como lo siguiente. Los obreros no son ni deben ser máquinas de trabajo en las que solo se gastan los medios que son indispensables para mantenerlo en funcionamiento. Se le da de comer, se le pone vestidos, que duerma así está en funcionamiento, y la mañana siguiente puede seguir trabajando. Poco importa si el número de estas máquinas de trabajo, le llama Arbeitmaschinen, máquinas de trabajo, es mayor o menor siempre que el proyecto neto permanezca constante. Sismondi tiene razón cuando dice que, de acuerdo con Ricardo, Ricardo es gran economista, Adam Smith y Ricardo y otros. Sismondi, que también leyó muchísimo Sismondi, justamente lo fenocrito del 61-73 empieza con un texto de Sismondi. Entonces yo me senté en el Museo Británico, que es redondo, una cúpula hermosa, que se terminó de edificar, se lo explican los guías del museo, en 1857. Y dije, qué casualidad, es el año en que Marx empieza los rúndices. Se ve que en el museo estaba medio estartalado, y ese año ya empezó a funcionar bien. Entonces es un museo fenomenal, tiene una cúpula, la luz entra por todas partes, y abajo la gente se siente en un gran círculo, como 200 sillas. Y hay una en que la tradición dice que Marx se sentaba. Entonces yo me fui, me senté en esa silla, y pedí el primer libro. Fui a la biblioteca, miré, y de la obra de Sismondi había un ejemplar. Chacha, este es el que tuvo Marx en sus manos. Lo pedí, lo abrí. Fue muy bonita la experiencia. Y podría haber seguido pidiendo todos los libros de los rúndices, ahí mismo sentadito, es fantástico. Uno puede revivir. Y después de ahí me fui caminando a donde estaba, atravesando un gran parque, a su casita, que después fue derrumbada. Entonces, como él caminaba con un tranvía ya en esa época, y iba todos los días al Museo Británico, era la mejor biblioteca. Entonces, él dice, Sismondi tiene razón cuando dice que, de acuerdo con Ricardo, si el rey de Inglaterra pudiera obtener el mismo ingreso gracias a máquinas distribuidas por todo el país, podría prescindir del pueblo inglés. Si las máquinas eran todos, no habría. Entonces, es el tema actual de los robots. Claro que los robots también hay que hacerlo y hay que mantenerlo. Entonces, parece que no hay nada de trabajo atrás. Hay más trabajo que las máquinas tradicionales. Marx, entonces, está allá en Londres, trabajando en el 3. Y en la página 343, tiene textos muy interesantes. Le voy a leer uno de ellos. Que en ese momento ella escribe la ideología alemana. Entonces, el hombre mismo se diferencia a los animales a partir del modo en que comienza a producir sus medios de vida. Sin sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material. Miren, tanto está insistiendo en las vidas. Y dice, el modo, vaise, el modo como los hombres producen, ese es el modo de producción. El modo como los hombres producen sus medios de vida depende de la naturaleza misma de esos medios de vida. Ese modo de producción. Y entonces dice, vaise, der producción. Es un modo de producir para efectuar la vida. Es un determinado modo de vida. Y dice, ¿de dónde se desprende que un determinado modo de producción, producción vaise, o una determinada fase social, lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social? La historia de la humanidad debe estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y del intercambio. Entonces, Marx está metido en el tema de la industria. Y de ahí entonces salen sus trabajos. Antes que eso, antes de llegar a Londres, él fue expulsado de París a Bruselas. Y en Bruselas es donde, por primera vez, tiene un cuaderno tecnológico. En la página esta misma, 343, explico el tema, porque él entonces toma ya libros de tecnología y los empieza a sacar muchos apuntes. Y se hacen cuadernos de 200 páginas de puro trabajo de copia y de reflexión sobre tecnología. Si uno lo agarra, diría, un ingeniero, que tiene que ver con la economía. Él va a decir, esto en plan total no es todavía economía. La máquina no constituye una categoría económica, como tampoco el buey de Aristóteles que tira el arado. Las máquinas no funcionan más que una fuerza productiva. Productions, krasp. La fábrica moderna, basada en el empleo de la máquina, como una relación social de producción, gesellschaftliche Produktion für Helden, es subsumida en la economía y entonces sí la tecnología se transforma en una categoría económica. Cuando es subsumida en un proceso de producción, pero ya no de un mero producto, la mesa, sino de una mercancía llamada mesa. Y ahí la tecnología es parte en aquel esquema de las determinaciones que digo, primero dinero y el dinero compra en el mercado un medio de producción. Pero el medio de producción es materia, la madera de la mesa y el serrucho o el instrumento para hacer la mesa. Este instrumento es la tecnología en el medio de producción y el otro elemento es el trabajo y esto va a producir un producto, la mesa. Ahí está la tecnología subsumida en el proceso del capital, de la valorización del capital. Porque yo tengo que comprar tecnologías y la ciencia también tengo que pagarla, como dándole beca a los investigadores para que estudien. Y eso es costo. Y eso también se hace tecnología, es costo y forma parte del valor de la sierra o la máquina que corta la madera mucho más rápido o una máquina automática que le pongo la madera de un lado y sale la mesa del otro. Eso ya es alta tecnología hoy, pero eso también tiene su costo, no es gratis. Entonces, ahí ya él empieza a estudiar y en la miseria de la filosofía muestra la relación entre la división del trabajo y la maquinaria. Cada máquina produce un efecto determinado. Y ahora, en cambio, ya no se necesita conocimiento particular para hacer una mesa, porque se le hace la tecnología. Mientras que antes el carpintero tenía que saber muy bien qué tipo de mesa, cuáles eran las vetas, cómo había que cortarlas, pensaba si estaba húmeda o no húmeda. Y una buena mesa era un buen carpintero. Ahora, en cambio, una buena mesa es de una fábrica que tiene perfecta tecnología y que hacen los obreros en el lugar máximo apretar unos botoncitos. Y entonces ya no se necesita ninguna expertisa. Cualquiera lo puede hacer. Entonces ya no necesito buenos carpinteros. Necesito a alguien simplemente que toque los botones. Y es un trabajo perfecto porque toca un botón y sale una mesa y toca otro botón y salen 10 metros de telas. Porque la máquina es la que hace todo y el obrero está vigilando que funcione. Entonces el obrero pierde capacidad de el dominio del proceso, que es el tradicional trabajador, que si no es carpintero no lo puede hacer nadie. En cambio, apretar botoncito, no sé cualquiera. Y ahora esa máquina es el capital. Y el obrero se enfrenta a él. Y entonces yo le llamo el rostro metálico del capital. Porque el patrón no se ve. No lo ve nunca el obrero. Lo que ve esta máquina que le está haciendo pasar el budo, que tiene un ruido horrible, que no le permite después dormir por su ruido. Y entonces dice, maldita máquina, y rompe la máquina muchas veces, porque cree que ahí está el enemigo. Y el enemigo está muy tranquilo en su casa, en algún barrio muy bien, sin smoke y sin nada. Y entonces esa máquina es el capital, pero que enfrenta al propio obrero es capital en tanto trabajo. Porque los dos han sido subsumidos y enfrentados, la máquina naturalmente y el obrero alienadamente. Entonces llegamos al 1841, que es ese cuaderno de Marx. Y ahí empieza un análisis de la tecnología ya más pormenorizada. Y como siempre, yo les propongo a ustedes, para una teoría de la tecnología, más siempre es igual. Primero, la tecnología en cuanto tal. Y la tecnología en cuanto tal es un instrumento, prolongación de los órganos del cuerpo humano, en el fondo de la mano. Pero piensen ustedes, un cuchillo, ¿qué prolonga? Mis dientes. Mientras fui un tenedor, ¿qué prolonga? Mis manos. Una cuchara prolonga la concavidad de mis manos. O es decir, Marx pensaba que los instrumentos eran como prolongaciones del organismo que se crean otros órganos. Un auto que es mis piernas a mayor velocidad. Ahora, un avión ya sería salirme a las de mi homóplatos. Y así, podríamos ir viendo como son dimensiones de la corporalidad humana. La tecnología como tal es simplemente un medio por el que el hombre utiliza para transformar la naturaleza. Y este instrumento tiene una finalidad. Ya hemos dicho, la reproducción de la vida. Y el hombre lo utiliza para poder disminuir el esfuerzo y aumentar la precisión. Pero no va a crear valor. Sin embargo, va a disminuir el tiempo de trabajo. Y por ahí va a tener que ver con el valor. Cuando una tecnología, en tercera instancia, no la tecnología como tal, ni la tecnología como instrumento, sino ahora la tecnología como capital. Y ese es el momento que el capital subsume la tecnología desde la exterioridad del capital, como subsume el trabajo vivo. Y mi esquemita, que es muy simple, está la totalidad del capital y está la tecnología como tecnología, y es subsumida. Metida dentro como medio de producción. Y en el medio de producción, no como la materia, sino como lo que permite al cuerpo humano trabajar la materia. Pero entonces ya no es la tecnología egipcia o azteca que tenía un, no un arado, sino el instrumento de penetración de la tierra para meter el maíz, porque estaba determinado por otra tecnología agrícola. Eso era todavía una tecnología azteca. Pero si eso lo metemos en una industria agrícola, esa tecnología es metida dentro. Desde la exterioridad de otra cultura, la circulación es subsumida. Metida dentro, negada como tecnología, pero ahora como una determinación del capital. El capital tiene muchas determinaciones. El dinero es una determinación, medio de producción es una determinación, el trabajo, el producto son determinación. Y cada determinación tiene valor. Y también va a tener valor ahora la tecnología. Pero miren, ahí analizan ese cuaderno, y yo lo explico largamente, en la página 358, el dinero se gasta en salario, y el dinero acumulado se gasta en la madera y en el instrumento. En este momento, cuando yo compro la sierra para hacer la mesa, eso es capital constante. ¿Qué significa? Que yo compro 10 y va a quedar 10. Constante. En cambio, en el salario, yo pongo 10, pero por valor voy a sacar 20. Entonces, el capital constante es la tecnología. Pero el trabajo vivo es capital que va a subir. Entonces, ya no es capital constante, sino un capital que crea valor. Y de ahí, entonces, ya el dinero cumple dos funciones, como capital constante y como capital variable. El capital variable es el que se pone como salario. Pongo 10 y saco 20. En cambio, en el capital constante, pongo 10 y son 10. Capital constante y capital variable son determinaciones de la circulación. porque estoy todavía en el mercado. Voy al mercado, compro madera y compro tecnologías y gasto dinero. Eso es capital. Cuidado, esto es capital constante. Mientras que el salario es capital variable. Estoy en la circulación, pero después paso de la compra a la fábrica, la producción. Y es aquí, entonces, donde Marx dice, tan ufano el capitalista, va hacia la fábrica donde dice, nothing except business. Aquí ya no es posible sino business. Es el entrar al infierno delante. Aquí ya la esperanza ha desaparecido y entra ahí. y entonces ya el capital constante en que se transforma en capital fijo. Otra categoría, porque aquí el capital circulante no aumenta, pero en la producción el capital puesto en tecnología no crece tampoco ni circula ola, estás hizo en la máquina. Porque yo compro la máquina y hago mil mesas. Una mesa y sigue la máquina. Dos mesas, sigue la máquina. Tres meses, claro, cuando dice mil, la máquina se gastó y ya hay que comprar otra. Y la única pregunta que Marx le hizo a su amigo Engels, que era un burgués que producía, le dijo, ¿cómo tú calculas para comprar una máquina nueva? Voy a decir, ¿cómo concibes esto? El capital fijo que Marx, que Engels ni sabía lo que estaba trabajando Marx, porque Marx hizo todo el capital, tomó uno y Marx en que solo intervino en esta pregunta. me conté la pregunta, ni la hizo porque no sabía para qué le hacían la pregunta. ¿Cómo hace para ir? Dicen, yo tengo que ir calculando porque si yo produzco mil cosas, mil productos y la máquina se me acaba. Quiere decir que en realidad ese capital fijo no era tan fijo, también circulabas, pero circulaba muy lentamente uno en mil porque se iba estando. En cambio, la madera que yo compré, la madera, se la puse a la mesa y se me fue toda. La mesa, la materia, es capital circulante porque el valor de la madera pasó a ser el valor de la mesa todo. En cambio, el valor de la máquina no pasó, sigue estando la máquina y a la noche cuando todos se van, dice Marx, el monstruo reposa y su alma se ha ido, que es el trabajador. y a la mañana siguiente, ese monstruo dormido, el obrero le vuelve a dar la vida y empieza a funcionar dentro del capital. Si se quedara así, se romperían, destruirían y no se haría más capital. Si no hubiera el trabajo vivo que lo va que lo va resucitar y le va a poner el arma, dice Marx, a la máquina. Pero después de ser trabajos fichos, esto había capital productivo porque eso es el que produce realmente parte de el capital productivo, no es lo mismo que capital circulante y entonces la tecnología es parte de capital productivo y en ese sentido es la composición orgánica del capital. La proporción de tecnología que tiene un capital le permite descubrir qué desarrollo orgánico tiene el capital y qué va a producir eso. Eso va a producir la composición orgánica que es lo que va a determinar la competencia porque un capital que tiene poca tecnología produce con mucho o con poco valor. Si tiene mucha tecnología produce con más valor o con menos. Con menos, cuidado, es lo contrario de lo que puede pensar en el sentido común. Tiene mucha tecnología produce con menos valores. Claro, usa menos tiempo para producir lo mismo. Ah, produce valor. No. Permite que el trabajador ahorre trabajo. Marx es racional y dice si hay otra fuente de valor que no sea el trabajo, la economía se vuelve irracional. Toda la economía capitalista es irracional porque le atribuye el valor, pero ni siquiera habla de valor, del precio al capital fijo o a la tecnología o al capital humano. Y al llamarle al salario y al trabajo, capital humano, desapareció el trabajo y solamente queda dinero. Es el salario el capital, es el costo. Y ahí está la diferencia. El costo del trabajo para el capitalista es igual al salario y es igual a lo que el obrero produce como valor. Marx dice el costo del salario no es igual al valor que produce. ¿Por qué? Porque el salario está pagando parte del trabajo como fuerza de trabajo, pero no paga el trabajo vivo que produce plusvalor. Y entonces el valor no es igual al salario, sino el salario más el plusvalor. Y eso se le desaparece al capitalismo. El capitalismo ha hecho una fetichización de la circulación y no le aparece nunca cuando explota al obrero. Y entonces está fetichizado, significa no del tema. Marx lo muestra. Y en eso es crítico y muestra lo que es el capital, no lo que es una crítica del capital. Lo que pasa es que al mostrar lo que es el capital que lo oculta en la economía capitalista fetichizada, está siendo crítico. Muestra lo real está ocultado. Ya vamos a ver el fetichismo en la ciencia económica mucho más adelante. Entonces esa tecnología como integrante del producto va a ser el elemento fundamental de la competencia. la competencia entre capitales singulares, singulares, uno que compite con el capital singular dos. Y también entre una rama de la producción uno que compite con la rama dos. Este tema a mí entender fue descuidado por la izquierda. A tal punto que vamos a leer la tesis 10, lo que dijeron grandes economistas marxistas, que no hay lugar teórico tal cual para la teoría de la dependencia en el marxismo porque es una teoría burguesa. Y yo voy a leer después el texto de Marx y el pobre Agustín Cuevas va a quedar espantado. En fin, es un tema fundamental porque hay que explicar por qué México es pobre, no solo por qué el obrero es pobre. Y eso está subentendido y entendido, pero a su vez, cuidado, hay también obreros aquí, trabajo uno, y aquí hay trabajo dos. Entonces, no es lo mismo una rama de la producción en México que una rama de la producción en Estados Unidos porque este gana mil dólares y este gana 150. Ah, entonces también hay un problema entre obreros y obreros y entonces sale un miserable mexicano a trabajar en Estados Unidos y los sindicatos norteamericanos no lo quieren recibir y además como está muerto de hambre se ofrece a poco precio y claro les sirve de competencia a los que ganan salario más justo porque han luchado durante un siglo con sus trade unions. Entonces las trade unions toman a los ilegales como enemigos y la verdad es que el pobre ilegal no lo sabe pero lo es porque se ofrece a menor precio y entonces se baja el precio a los otros y es inevitable pero entonces ¿qué pasó acá? Hay también un problema una lucha interna en la clase obrera que no es mundial proletario del mundo unidos después de superar la relación norte-sur y si no no hay unión porque tienen intereses contrarios este es el problema entonces ese es un punto no de contradicción con Marx pero de evolución de sus propias tesis que él estuvo en Europa y al fin de su vida allá en 67 cuando produce el capital le viene un juicio desde Rusia y los pulistas le dicen mire lo que usted dice es fenomenal pero no se aplica en toda Rusia ¿cómo que no? por estudiar Rusia tenemos los cuadernos donde Marx hace la gramática los verbos los sustantivos que sabía estudiar lengua y al año está leyendo la biografía de los los voresquis de los populistas rusos y empieza a leer el tema campesino ruso la usina que son comunidades originarias de mil años son unitarias y entonces ya vaya esto no existe ni en Inglaterra ni en Alemania ni en ningún lado nuestro y se fue a estudiar y está de acuerdo con con Daniel y entonces le escribe la Sassulich y el fundador del partido comunista en Rusia le dicen de la China se puede pasar directamente al socialismo y Marx se le planteó un tema de texto entonces escribió un texto no, no, no dos cinco textos y al fin le manda el cinco en 1872 y dijo se puede pasar de la China comunitaria directamente al socialismo sin pasar por el capitalismo los populistas felices los fundadores del partido la Sassulich completamente desorientados agarró la carta de Marx 1872 la puso en un cajoncito y desapareció 1924 se descubrió en un cajoncito la carta de Marx estaba contra el partido comunista ruso al favor del populista Marx populista y Mariátegui populista condenado por el partido que él fundó por decir que la clase que iba a ser la transformación del Perú no era la clase obrera porque no había obreros porque no había revolución industrial en Perú así que los marxistas decían la clase obrera va a ser la sujeta histórica de la revolución y entonces Mariátegui que era un tipo inteligente miró a todos lados y dice pues no tenemos clase obrera tenemos indígena y entonces los indígenas van a ser ya esto está pasando en Bolivia Mariátegui supo quién iba a ser la revolución no eran los obreros eran los indígenas porque no había capitalismo los marxistas ortodoxos en la segunda decían si no hay obreros lo inventamos y entonces hacía un diagnóstico hermoso inútil y después no funcionaron nunca si mire la cosa es esta si un país no ha llegado históricamente desarrollarse hasta la revolución industrial no pueden tener obreros y si no tienen obreros qué es lo que tienes y después aunque lo tengas el asunto es que pueden ser obreros explotados por un capital nacional bueno ya lo veremos despacito entonces no es que yo esté cuidado desde ahora hay que distinguir mucho entre Marx y el marxismo yo le llamo pues real o el marxismo el progreso o el marxismo como ustedes quieran estándar y el estándar era perdón el marxismo leninismo hecho ideología en la unión soviética y eso no es Marx esa es mi tesis fuerte fuerte vamos a los textos y van a ver que lo que pensaba muchísimos marxistas que tenían los los verdaderos textos que los estudiaban es que como les he dicho muchas veces si la conciencia está primero eso es idealismo si la materia está primero eso es materialismo y entonces Marx era materialista ¿dónde lo dijo Marx eso? nunca Marx además no habla de la conciencia sino cuando hasta el 50 ya lo dice hasta el 47 después no habla de la conciencia habla del trabajo ¿qué es primero? ¿el sujeto de trabajo o la naturaleza como materia de trabajo? no hay ninguna duda primero el trabajo porque si no hay trabajo la naturaleza es naturaleza pero no materia de trabajo porque para ser materia de trabajo tiene que haber trabajo primero y Marx lo dice explícitamente en la ideología alemana naturaleza como naturaleza y Marx era muy irónico debe ser alguna isla que la ley será de reciente formación en la ideología alemana que es decir naturaleza como naturaleza ya no hay porque hasta los elefantes en África naturales están puestos jardines ya no hay casi naturaleza naturaleza el Jellens es un parque natural porque lo han declarado natural y nadie mete mano quiere decir que ya es cultural ya no hay en la tierra casi algo sí en la Amazonas hay regiones pero él quiso exagerar diciendo no estoy hablando de la naturaleza que es primera naturaleza que el trabajo mire si toma la naturaleza en serio y la naturaleza la vida y la evolución de la vida por supuesto que el sujeto es un hombre la evolución de la vida y es un objeto natural pero no estamos hablando de eso él es un economista que primero la materia de trabajo o el trabajo sin duda el trabajo y entonces usted sería idealista pero no porque esto no es conciencia sino trabajo entonces la pregunta de los diccionarios machistas y feministas plantean un problema que no eran los demás Marx era mucho más profundo y no hacia la ideología ya lo voy a criticar del socialismo real que no tuvo como criterio el aumento de la tasa de ganancia sino el aumento de la tasa de producción y fue tan moderno e irracional como el capitalismo o un poco menos pero de paso tenía tales efectos que se vino abajo antes 1989 y todavía no se ha tomado conciencia de lo que pasó entonces yo estoy dando una doctrina de Marx en 2014 que responde a la realidad y que supera esa antigua doctrina no voy a hablar de tres instancias la economía la política la ideología la infraestructura la supra no eso no es marxista me dicen que sí le hago un semestre pero yo se lo he mostrado al profesor del marxismo de Berlín que Marx no tiene una teoría de la infraestructura y superestructura no la tiene un aspecto aislado de la ideología alemana en su juventud que ahora se ha puesto en cuestión porque la ideología alemana fue un libro compuesto por el helenismo en Rusia que ahora sale una edición alemana por primera vez de Marx y es completamente distinto y en ese libro se basó muchas cosas bien en ese trabajo en el apéndice yo entonces muestro qué significará la liberación de la economía del capital podemos saldrá la economía como subsumida para realmente servir para la vida pero entonces tienen que tener otros criterios el criterio de la tecnología es el aumento de la tasa de ganancias ya lo verán después y esto lo deberían saber los ingenieros porque a veces los ingenieros creen que están en lo concreto y uno de ciencias sociales está en lo abstracto ¿saben qué es lo contrario? yo le digo a usted ingeniero está en qué yo siempre pongo un ejemplo no importa que sea el mismo yo estoy en la investigación de un aceite que resista altas temperaturas un tema yo le digo qué bueno es interesante y él puede dar la fórmula química y qué muy bien ¿para qué sirve ese aceite? ese aceite sirve para la máquina de alta temperatura y ese aceite y esa máquina ¿para qué sirve? bueno en la mayoría de los casos se usa por ejemplo para la industria textil ¿y para qué sirve la industria textil? para producir género ¿y ese género? ¿qué se hace? se vende ¿dónde? en el mercado ¿saben lo que es el mercado? no, no yo soy técnico de aceites claro esto es una abstracción el aceite concreto que me mancha las manos es una abstracción no lo entiendo si no lo dice Marx hay que ascender de lo abstracto a lo concreto pero lo abstracto es la parte y lo concreto es todo yo estoy hablando aquí entonces si un flano y tal está hablando y tal unas cosas ¿qué es lo que hace? está dando una clase ¿y de qué? de economía y entonces se entiende la clase dentro de una totalidad pedagógica si yo no pienso en la totalidad pedagógica no entiendo lo que estoy haciendo aquí si yo me pongo a bailar estoy dando una clase de danza pero si me pongo a bailar ahora usted va a decir está loquito no tiene sentido y no tener sentido no significa no tener significado porque ustedes ven que yo danzo eso es el significado pero el sentido es no cumplo con la función de la parte en el todo esto es una clase de filosofía y economía y no de danza quiere decir que usted se puso a hacer un acto para otra totalidad concreta pero no para esta la totalidad no concreta y la parte es abstracta la silla que está sentado es abstracta lo concreto es el auditorio que explica la forma de la silla esta no es una silla de mi comedor ni la silla eléctrica ni la silla del juez sino una silla muy particular y no muy cómoda pero podría ser mejor porque podría tener el banquito para escribir que sería más pedagógico pero la silla es abstracción yo haciendo de la silla al todo auditorio y el todo auditorio es el concreto que me explica la forma de la silla y la función de la silla la gente piensa que hay que partir de lo concreto para subirse a la extracción del concepto veo muchas sillas y tengo el concepto de silla haciendo de lo concreto a lo abstracto marcha y se lo contrario haciendo de lo abstracto que es la silla ¿por qué es abstracto? pero no sé qué significado tiene no la distingo de las otras sillas y lo concreto es el aula que ahora es el todo que me explica la forma de la silla lo dialéctico es pasar de la parte al todo la parte es abstracta y el todo es concreto y del todo la parte explico la parte bueno no le veo un curso de lógica dialéctica de la cual en esta universidad casi no se da clase sino el profesor Mario Rojas pero hay muchos analíticos que creen que el concepto se forma partiendo de lo concreto y más que usted dice lo contrario es muy difícil se absciente de lo abstracto a lo concreto entonces sé lo que es la tecnología si sé lo que es el capital los ingenieros tienen que estudiar lo que es el capital para saber lo que hacen y si su tecnología es en base al capital o en base a la vida humana o en favor de los más necesitados entonces si yo hago una tecnología ecológica esa es válida y sigo calmando petróleo eso no es válido pero por un principio antropológico y económico tenemos que avanzar mucho al llegar a tener una universidad crítica significa saber poner nuestra carrera abstracta en lo concreto de una sociedad bueno me he extendido demasiado porque era una hora pero he hecho una hora y media de este tema entonces pero me parece importante la competencia es imposible sin la tecnología porque serían los capitales todos iguales con igual mano de obra y producen igual y no hay competencia porque todos son iguales si hay diferencias esta es la composición orgánica y esto también permite entender el tema del plusvalor relativo el plusvalor absoluto se conseguía haciendo que el trabajador trabaje más le pago 5 trabajo 8 horas me da 3 el plusvalor le exijo 9 horas me da 4 le exijo 10 horas me da 5 el plusvalor eso es es plusvalor absoluto más tiempo más trabajo si los organizo mejor ya comienza a ser más complicado porque entonces si están mejor organizados no pierden tanto tiempo producen algo más la superación pero realmente lo que va a influir para permitir quedar el mismo tiempo de trabajo y sin embargo aumentar el plusvalor en la tecnología porque entonces si yo le pago 5 y me trabaja 3 horas más si yo ahora le pongo plusvalor en realidad antes producía un producto y ahora hace 2 productos gracias a la tecnología quiere decir que en el primer producto había 5 de salario y en el segundo producto hay 2.50 ¿por qué? porque he producido 2 en vez de 1 al mismo tiempo entonces la proporción de salario pues bajó y si bajó el salario tengo más ganancia porque si si conservo el plusvalor de 3 pues ahora el plusvalor 3 es 1 consigo y voy aumentando la proporción en el textil que donde se puso las primeras maquinarias no porque sí sino y ya lo explicaré después porque era el producto más universal porque la comida es muy difícil de estandarizar por el capital y lo están haciendo ahora los estos estos que son vendedores de comida norteamericana el burger boy y esto logran estandarizar que nunca se había podido pero al principio lo que la humanidad tiene son vestidos entonces en la tela era un producto universal pero en la tela piensen ustedes el algodón costaba 10 pero el 90% era el tiempo que se llevaba para hacer un producto por 100 porque era un trabajo de amor a mano y hilito por hilito y tenían que cada metro durar muchísimo y eran muy caros claro ¿cómo voy a hacer para para mejorar? voy a bajar la proporción del salario que sea mucho menos que antes y entonces ahora de pronto gasto ya veremos y me queda mucho más ganancia entonces la máquina lo que hace es bajar la proporción del salario y parece que crea valor no lo que pasa es que en el mismo tiempo ¿qué pasa? miren cuántas cosas despacito primero la división entre subsunción formal y subsunción material a una indígena que en México en un ergasterio o en un lugar para trabajar y producir lana tejido digo ¿qué se le daba? se le daba la lana y se le daba comida y se lo ponía en algún lugar y ella iba tejiendo y al terminar esa tela se la llevaba el patrón y le daba la comida y más lana y seguía trabajando entonces eso era plusvalor cuidado ya se producía plusvalor según la tecnología tradicional de madera y a mano producir tela entonces el proceso productivo el trabajo vivo de la indígena subsumido en el capital hacia un proceso de trabajo y este proceso de trabajo materialmente tomaba la máquina tradicional y claro producía un metro de tela con muchísima proporción de comida en este caso que era el salario pero había que alimentarla dos o tres meses para que produjera dos o tres metros entonces era muy caro esa es subsunción formal pero de pronto el capital subsume tecnologías y al subsumir la tecnología cambia materialmente el proceso deja el telar de madera y ahora es de hierro y además le pone una máquina que empieza a producir entonces el proceso de trabajo cambia cambia el modo de producir el producto eso es el modo de producción no es la totalidad del capital como pensaba el modo de producción capitalista es el capitalismo el modo de producción producción es el modo material en que yo produzco el producto entonces esta subsunción es material porque materialmente cambia la producción y la primera de la India es una producción formal porque ya producía plusvalor pero con el proceso tradicional de producción entonces la producción material más la formal es igual a una subsunción real realmente ahora el capital domina la producción del plusvalor pero a partir de un instrumento que el capital posee y se lo apropia al obrero que es el proceso mismo de producción donde ya el experto de la carpintería no vale porque la máquina produce ese tema es fundamental en Marx en la tradición no se le daba mucha importancia bien esa producción real de más tecnología mira lo que voy a poner más y menos produce más valor de uso porque en vez de una mesa produce dos mesas más valor de uso las dos familias pueden tener mesa más igual valor de cambio porque las dos mesas se las produce en ocho horas por ejemplo pero antes producía una y ahora dos y ahora diez pero en ocho horas el valor total de la producción de un día de un obrero es el mismo pero la unidad del producto es diferente si produjo una mesa y vale diez y produjo diez mesas y son diez de valor una mesa vale diez y aquí una mesa vale uno porque hay diez mesas quiere decir que de diez que valía ahora vale una he basado el valor de cambio y piensa lo que pasa si lo pongo en el mercado el que produce diez dice precio diez por mesa y este dice uno está fácil ver quién se va a ir del mercado no va a vender una mesa por diez si el otro le vende la misma mesa por uno y se fundió se fue a su casa obrero del otro o se dedicó a otra cosa entonces igual de valor de cambio por la jornada total pero menos valor de cambio en cada producto y por lo tanto de cada mercancía por lo que la tecnología baja el precio porque baja por unidad el valor de cambio y aumenta la tasa de plusvalor esto es lo que es ahora es vamos a tomar este tema lo debía expresar todo lo que estoy expresándome es en terminología de Marx y los veo a ustedes como se pierden me miran y dicen ¿cómo? baja sube ¿qué es lo que sube? ¿qué es lo que baja? no entiendo porque no ya miran las categorías entonces Gorbachev muy intencionado decía un camión tiene mucho tiempo y se produce en calidad de cinco mil la verdad que tendría si el camión vale cinco mil horas de trabajo lo que pasa es que ese camión en otro lado con mejor tecnología se hace en dos mil quinientas horas de trabajo todo el camión que sí que este camión tiene la mitad del precio y es el mismo camión el valor de uso es igual el valor de cambios de este es menor en cincuenta por ciento entonces eso no lo puede hacer el capitalista porque no distingue entre valor y precios son todos precios entonces no tiene una categoría que le permita ser crítico eso más lo tiene clarísimo y Jevons cuatro años después de Marx en su teoría de la economía política elimina el valor y al eliminar el valor usted míense en precios y al pensar en precios piensa desde el mercado y pensar desde el mercado se acabó el obrero el valor y todo y queda oculto el misterio de dónde sale la riqueza Marx lo muestra cuidado esto es una tarea importante entonces miren para dar cifras así completamente pedagógicas pero para que se entienda miren cómo es si un capital paga cincuenta de medios de producción que es madera y la sierra más cincuenta de salario y pongamos que explota al salario cien por ciento saca cincuenta de plusvalor esto es cien por cien ¿por qué? porque le paga cincuenta y saca cincuenta me van siguiendo pongamos ahora que gasto más en tecnologías setenta y entonces ahora de salario pago menos treinta porque ahora reduce la proporción del salario porque tengo más tecnología pero si saco treintas de plusvalor cien por cien ha pasado algo muy importante que la tasa de ganancia ha cambiado ¿por qué? porque aquí de cien saqué de ganancia el plusvalor que pasa de la producción a la circulación cincuenta igual de cien que puse saqué cincuenta saqué el cincuenta por ciento de ganancia la tasa de ganancia se calcula de la totalidad de la inversión yo pagué cincuenta de medio de producción y cincuenta de salario es cien gané cincuenta que no sé dónde salió pero yo el valor de esto era ciento cincuenta y entonces me dio cincuenta de ganancia puse cien saqué cincuenta saqué el cincuenta por ciento en cambio ahora es ciento treinta porque aumenté lo que gasto en la sierra pero eso me disminuye lo que gasto el plusvalor y el plusvalor sigue siendo cien por cien pero como yo calculo la ganancia del el plusvalor sobre el total cien ahora de pronto el porcentaje que me da es exactamente veintitrés por ciento saquen la cuenta treinta dividido no sería treinta por ciento treinta dividido siete treinta por ciento treinta voy a decir miren qué misterioso cambio antes sacaba cincuenta por ciento de la tasa de ganancia y ahora saco tasa de ganancia treinta ya voy a explicar qué pasa pero miren el problema el plusvalor es igual y la ganancia disminuye pero la gente como no tiene valor como categoría y no tiene plusvalor no ve la tasa de explotación y más escribe en inglés pero cuando él dice rate es explotación y no escribe en inglés explotación es explotación no es una categoría económica es ética el obrero es explotado en el cien por cien en este caso mientras que aparece en la ganancia que solamente hay un cincuenta por ciento o un treinta o es decir cien es mucho más que cincuenta quiere decir que al obrero se le explota mucho más que la tasa de ganancia que aparece en el capitalismo ya veremos cómo va a pasar pero entonces Marx dice al no obtener el valor y ni el plusvalor no se dan cuenta de dónde sale entonces de dónde sale el cincuenta de la inteligencia del del propietario del capital o del empresario de que vende el producto más caro de lo que le costó y Marx dice si eso lo hace uno lo hacen todos y el obrero vende más caro su trabajo y la madera también más cara y todo más caro y al fin si todo es más caro se hacen unas espirales del aumento que se termina el capital rápidamente la ganancia salía de un misterioso incógnita que era el trabajo no pago un bezsalde en alemán bezsalde arbeit trabajo no pagado y eso como se llama en justicia ruedo el capital es una ética además de ser ciencia y eso el marxismo tradicional nunca lo presentó creía que era ciencia y la moral era para la burguesía porque Marx criticaba la moral burguesa que justificaba todo lo que se veía en el mercado pero no sabía lo que pasaba atrás entonces era una ética ya lo voy a explicar el mercado eso va a ser Alan Smith y sobre todo Hayek Milton Friedman hoy el presidente del Banco de México y todos todos ellos son fetichistas trabajan sobre el monetarismo aparencial de la circulación nadie habla de la producción ni del obrero no tienen categorías no hay una facultad que la sepa explicar entonces rate of exploitation significa tasa de explotación que extraño tasa es una proporción matemática pero la explotación es ética entonces yo diría si hay 100% de explotación en los dos capitales hay la misma raza tasa de explotación en los dos pero la tasa y eso es lo que yo veo si tengo estas categorías de más entonces el obrero tendría que tenerla para saber cómo lo están explotando los compañeros te estoy explotando un 30% no me estás explotando 100% apá no es lo mismo pero van a ver esto cuando va creciendo entonces la competencia igual a los precios pero causa por eso una transferencia de valor de un capital a otro y entonces se produce no sólo una explotación del obrero sino se va a producir también una lucha entre capitales y había lucha de clases entre el burgués y el capitalista pero Marcy le voy a leer el texto habla de lucha entre burgueses también y hay un burgués mexicano puede luchar contra un burgués norteamericano y ser liquidado usted dirá bueno fue un burgués el problema es que es mexicano y nos empobrecimos todos y no por eso le voy a decir que siga pero debo entender de dónde viene nuestra pobreza ya veremos después despacio porque es transferencia plus valor pero en la teoría monetarista todos los precios se igualan y ya está se igualan pero no se da cuenta que como dije en el ejemplo guarden esto la tasa de ganancia no es lo mismo que la tasa de plus valor volveré pero es fundamental porque la tasa de ganancia es estrictamente económica y la tasa de explotación del plus valor es económico ética o antropológica es ética ahí se descubre si usted me permite una para una metáfora el pecado en el capitalismo y en el capítulo 5 el capital dice Marx lo que los teólogos llaman el pecado original es la acumulación originaria y usted dirá que chistoso este Marx utiliza una metáfora teológica o no se olviden que Marx dice que la crítica a la teología es la crítica de la política y por lo tanto también de la economía tengo un libro 400 páginas sobre el tema el cuarto libro que yo tengo es sobre Marx pero entonces hay que entender este tema pero se me pasó sigamos iba hilando pero pasemos al primer tema de hoy todo todo lo que hice hasta ahora son introducciones es la competencia del capital consigo mismo esto se entiende muy fácil es como un atleta que compites pero se entrena entonces el hombre dice voy a correr una maratón 40 kilómetros y lo hice en dos horas 50 minutos sería un gran tipo pero tiene su veloz él se va controlando a sí mismo y dice hoy corrí rápido mañana tres horas estoy bajando el nivel el capital compite consigo mismo antes de competir con los demás tiene que ser muy serio en este punto entonces como el atleta tiene que prepararse para las competencias y el que no aumenta cuantitativamente al menos en el tiempo la cantidad de productos desaparece y entonces se tiene que preparar para esa tarea y hay entonces que tiene que tener invención organización competencia en el sentido de estar muy preparado porque así aumenta por una parte el capital fijo puede comprar mejor maquinaria para tener más tecnología baja entonces la proporción del salario en sus obreros de 50 a 30 y ahora entonces aparecerá poco a poco el tema de fondo que más dice esa baja de la tasa de ganancia a medida que el capital fijo o la maquinaria aumenta porque el salario se va haciendo más chiquito porque hay que comprar robots que cuesta millones hoy y el salario ya es más pequeño porque los obreros hasta tienen que vigilar como el robot va produciendo autos que es decir que el salario del obrero va bajando en proporción pero entonces si va bajando en proporción como yo exploto el trabajo el valor defino si yo gasto una cifra 900 en las máquinas y en otras y pago 50 aunque lo explote 100% el valor final va a ser 950 la proporción va a ser dividido 950 50 dividido 900 y entonces de ahí va a salir la tasa de ganancia que va a ser muy baja aunque fuera el 100% del plusvalor entonces a medida que yo gasto más en tecnología la proporción del salario es menor y como el plusvalor sale de la proporción del salario se va disminuyendo la ganancia y de una manera necesaria el que no compite desaparece y el que compite va a ser la tasa de ganancia entonces más dice se parte de un punto pero la tasa de ganancia va llegando hasta un momento crítico y ese momento crítico es la crisis entonces el tema de la crisis eso lo plantea hermoso en el lo gründirse y cuando lo escribe en el capital que en la cuarta redacción ya se ha cansado tanto de explicarlo en sus reacciones anteriores que le sale un texto muy claro pero no tan apasionado ni tan explicado como los otros cuando escribía solito en Londres entonces es muy bueno leer los textos que nunca pensó publicar entonces él dice lo siguiente ¿qué es la crisis? la crisis es el efecto de que el capital está siempre enfrentado al abismo de su aniquilación es un concepto metafísico está enfrentado a la posibilidad de su aniquilación puede decir desaparece miren la primera determinación el dinero yo tengo que comprar madera una sierra y contratar un obrero para hacer mesas y si no encuentro madera porque hay escasez ya no puedo comprar madera ya no puedo hacer mesas ya no puedo hacer negocio me quedé con el dinero en la mano se me está desvalorizando el pasaje el pasaje de cada determinación a otra determinación es la posibilidad de una crisis puedo tener medio de producción comprar la madera y la sierra pero no hay obreros porque están todos trabajando o se han ido entonces no hay o me piden tanto que no puedo crisis trabas hago un producto lo pongo en el mercado es la mercancía lo ofrezco y no la vendo ¿qué hago con las mesas? no no usar de fuego cuando tenga frío se me aniquiló todo lo que puse si no puedo vender el producto se me terminó cada paso es la posibilidad de la desaparición lo vendo y lo pongo como dinero con ganancia el banco no me da ningún interés como ahora los bancos no dan interés el gran negocio no dan interés ¿por qué? porque hay una crisis mundial y no salemos de esa entonces lo pongo pero en el fondo ¿qué hago? si lo vuelvo a meter en el ciclo pues llego a una superproducción y la gente no puede comprar es lo que pasó en el 73 se producía demasiado la gente no podía comprar les sobraba dinero y ¿sabes lo hicieron? vendieron dinero ¿cómo? le hicieron préstamos a México miles de millones de dólares ¡uy! qué bonito los dólares que me están prestando ¿ven? realmente no sabían qué hacer con el dinero había una baja de venta de la producción les sobraba les sobraba dinero corrompieron las élites de nuestros países les dieron el dinero y decían no se preocupan pueden sacar una cuenta en un banco de Estados Unidos y nuestras élites el dinero que se dio de préstamos allá en el 73 que era ya la época de López Portillo y demás empezábamos a tener enorme cantidad de préstamos que la élite lo robaba en la corrupción y lo ponía en los bancos pues sí que había vuelto el dinero de Estados Unidos única hora tenemos que pagar la deuda en el sobraproa ya fue el harakiri final donde un economista como Cedillo hizo una enorme deuda que seguimos pagando a 14 mil millones por año que todo lo que podríamos usar en el desarrollo de un país el 18% 20% dése en cuenta alguien que tiene que dar el 18 o 20% de su producción no es dinerito que sale en maquinita en la producción no hay desarrollo posible Noruega es un país riquísimo no tiene un peso de deuda nunca lo hizo la gente anda con suecos por la calle parecen campesinos y es uno de los países más ricos del mundo nunca contraindieron una deuda tiene el petróleo menos que México pero lo venden bien y además poquito lo reservan cuando esté 10 veces más caro ahí van a ir sacándolo nosotros ya no tendremos nos lo sacó el capital privado extranjero además algo espantoso bueno por decir entonces que tenían dinero nos lo prestaron y claro sacaron un reto inmenso porque primero lo vio a ellos por ejemplo el dinero de los países árabes el Arabia Saudita los jeques de los grandes lugares petroleros están en contra del occidente y la modernidad y la sexualidad son fundamentalistas pero no saben la economía no han leído Marx entonces económicamente los miles y miles de millones que sacan del petróleo lo ponen en Suiza en Nueva York en Londres hacen una capitalización fenomenal de los otros les sobra dinero pero después si lo quieren gastar hacen fastosas ciudades en el desierto que cuando se les acabe el petróleo van a ser monstruos en el medio del desierto que se van a llenar de arena y se van a ir destruyendo con los años porque no pueden sobrevivir pero ahora están gastando como grandes jeques y en muchos lugares son pobres la gente y Gadafi en cambio tenía 17 mil dólares per cápita el país más desarrollado el país árabe y lo destruyeron mal ejemplo el dictador y todos se la creyeron pero además lo destruyeron y se apropiaron del petróleo los franceses ahora explotan el petróleo en Libia y quien habla de Libia está completamente destruida el país más avanzado de Europa que tenía un dictador no era un jeque como la tradición los árabes han tenido ese tipo de gobierno ah no es democrático entonces demócratas lo van a hacer con el tiempo pero no con una guerra como la que le hicieron porque ahí lo destruyeron como democracia y como tradicional y lo robaron pero quiere decir entonces que uno puede investir el dinero en otros lugares y perderlo para el capital propio pero ayudando a otros la crisis es en cada stand entonces el capital está exigido a meter su dinero a la producción a producir la mercancía aumentar la mercancía y claro miren ustedes después lo que va a pasar ecológicamente ecológicamente esa tecnología usa quemar petróleo tanto por la electricidad como por las máquinas y por todo produce una cantidad de productos de la propia producción que en un proceso entrápico el petróleo que era útil se transforma en inútil y además en anidrío carbónico que nos mata y entonces de pronto la tecnología que se subsume debe ayudar a bajar el valor del producto para que tenga menor precio ah pero estamos quemando el petróleo que es como si fuera diamante lo siento tengo que aumentar la producción pero esa producción que aumenta es irracional porque tiene que lograr aumentar la tasa de ganancia pero está creando una situación de muerte para la humanidad Bush dice lo siento y Obama lo siento y todo el capitalismo lo siento y sigue creciendo hasta cuando es un problema es ya un brosso muerto y la lógica no se puede parar es el aprendiz de mago le dijeron llene el puff y más agua más agua y empezó a subir el agua de Mickey en la película fantasía de Walt Disney y seguía metiendo agua y seguía porque era aprendiz de mago pero el mago le dijo cómo se ponía agua pero no dijo cómo podía dejar de ponerla no le indicó cuándo tenía que pararse el capital no se puede parar y si se para queda aniquilado es una ley es el aumento de la tasa de ganancia sin embargo tiene una tendencia a la disminución por el aumento del costo de la tecnología que inevitablemente hay que hacer entonces claro cuando se produce una crisis tiene que partirse de una nueva invención y de una nueva usa la energía que permite hacer un nuevo proceso pero ya a veces ya no hay muchas posibilidades y habrá un tiempo en que la humanidad tendrá que tomar medidas gravísimas los que queden porque eso más no lo había visto porque más no había descubierto a Fembo el tema de la finitud de la tierra parece inmenso la tierra tiene capacidad de reciclar todo cuando son millones de toneladas de anidrido carbónico producida por las chimeneas está la cantidad que ya la tierra no la puede reciclar para la vida y empieza a aumentar la temperatura ya lo veremos y todo lo demás y son directamente dirigidas por el criterio del capital o es el tema no es la ecología ni es la tecnología mala es el criterio de la tasa de ganancia y no el criterio de la tasa de vida eso es lo ético 700 páginas de mi ética una ética de la vida es el criterio de la bondad del bien afirmar la vida y no un monstruo formal la crisis es un abismo siempre presente y de ahí entonces que horror al hecho de la base de la tasa de ganancia como competencia del capital consigo mismo y me quedan diez minutos y lo podrán leer de la página 144 en adelante pero le explico la esencia en la tesis cuestión tres competencia ahora entre capitales singulares entonces hay una lucha y más habla de lucha entre capitalistas uno ante el otro y esto entonces nos indica que no solo hay lucha de clases sino que también hay luchos de capitales que empobrece a las poblaciones también de todos incluyendo por supuesto y en primer lugar a sus pobres y a sus obreros que van a ser sobreexplotados ¿por qué? porque Mauro Marini el gran economista dijo la esencia de la dependencia y la sobreexplotación porque si yo produjo un 10 por 12 otro por 10 y otro por 8 como dije la media es 10 y pongamos que el plusvalor es 3 en este pongamos que sea 3 en este y pongamos que sea 3 en este pero este lo produjo en 12 y la competencia dijo 10 en lo que vale su mesa entonces tiene que transferirle de los 3 2 a este que ahora hace 10 entonces le transfirió 2 pero tenía 3 quiere decir que ahora solamente tiene ganancia 1 ¿y cómo hace para tener más ganancia? sobreexplota al obrero le da más trabajo entonces logra por lo menos los de plusvalor ahora está produciendo 4 de plusvalor porque no se los tragó el que tenía menos valor porque tenía más tecnología entonces el obrero también sufre y la población de esta competencia no es que sufre el burgués mexicano sufre México y eso a veces apareció como una doctrina burguesa pero se olvidaron que era un pueblo el que sufría y se pobrecía porque la élite va a seguir viviendo mejor va a sobreflotar el pueblo y va a llegar a una situación como México que el 55% está debajo de la línea de la pobreza de Amartya y va a ser a Amartya Sen si ustedes quieren con Y gran economista premio Nobel que dijo hay una línea de la pobreza pero no es por el dinero es por ejemplo miren por el peso del feto si es más chiquito esa sociedad está más pobre por el número de diarios que leen una cantidad de cosas de tal manera que Sri Lanka en cuanto a dólares está al igual nivel que la India pero el nivel de educación de conciencia y de todo Sri Lanka es muchísimo más desarrollado que la India entonces Amartya Sen hizo un sistema complejo 55% del pueblo mexicano está debajo de la línea de la pobreza es uno de los países más pobres del mundo tiene un 45% sobre la línea de la pobreza y un 55% debo decir que en el seño de Calderón subió del 50% al 55% lo único que subió fue el porcentaje de pobres y eso fue el éxito fue un aumento de pobres y entonces eso es porque es transferencia de valor y eso se puede explicar pero bueno eso en el plano de los países pero no es eso hay entonces dentro de la misma clase burguesa una competencia interna porque al fin el burgués norteamericano extrae riqueza del burgués mexicano y cuando se empezó a dar eso hasta un le podemos poner fecha 1954 el golpe de Castillo Armas en Guatemala con Arbens fue el comienzo de la explotación capitalista contemporánea donde Estados Unidos puso dictaduras en todos los países porque los anteriores habían sido los populistas pero los populistas fue el mejor proyecto burgués porque era antiimperialista y miraba la clase obrera y miraba a la burguesía nacional ¿quién es? Lázaro Cárdenas Vargas en Brasil y Rigoy en Perón en Argentina y Barra en Chile y así Velasco y Barra en Ecuador hasta Rojas Pinilla y hasta Pérez Jiménez y hasta Batista que estos ya eran populistas de tercera que se transformaron en dictadores y en fin esto me permite a mí hacer una historia contemporánea de América Latina que está muy profusa muy profusa y el origen empezó cuando Estados Unidos después de domesticar a Europa y a Japón contra la Unión Soviética y China le duró del 45 al 54 nueve años y cuando miró hacia el sur dijo ¿qué pasa aquí? esta gente quiere ser independiente México nacionalista tiene su petróleo la Argentina igual Brasil Petro México todos querían ser independientes y lo habían logrado y tenían una clase obrera creciente había empezado la revolución industrial Estados Unidos ¿qué pasó? lo mandó como una este jueguito de de la pues dominó 54 Castillo Armas dictador propuesto por el Pentágono 54 fue Vargas el 55 cae Perón y dice Perón o el embajador norteamericano y ganó el embajador norteamericano y fueron cayendo todos los llamados populistas ¿qué le siguió? el desarrollo ¿y qué era el desarrollo? Johan como no tenemos capital y no tenemos tecnología la cepa ahora vamos a tener capital y nos van a dar dinero y nos van a dar tecnología claro vamos a producir Chevrolet en Buenos Aires Ford en Río en Rio de Janeiro y Lincoln en México ¿ven? ahora ya no necesitamos comprar los autos ahora sustituimos las importaciones y las producimos nosotros nacieron las transnacionales nos metieron el capital productivo en nuestros países antes nos vendían el auto era mejor porque los obreros estaban en Detroit pero ahora lo metieron en México y los obreros dependen de la Volkswagen y si cierran las Volkswagen en Puebla desaparece Puebla los tienen agarrados ahora metieron el capital entre nosotros que fue un tentáculo de un pulpo y ahora sí sustituimos ya no compramos los autos fuera lo hacemos dentro pero eso significó la expansión de las transnacionales cuando cayera el populismo en 54 duró 10 años no andaba la gente se acordaba de las reivindicaciones obreras que había que hacer ahora dictaduras en serio Brasil en 1964 el primer golpe de estado del grupo de la Sorbona Corby de Cote Silva y después de ahí los países latinoamericanos con dictadura menos tres Colombia Costa Rica y México por eso vine a México porque no tenía dictadura militar pero su política económica era igual entonces mire como le estoy recontando la historia de Estados Unidos de América Latina con categorías serias marxistas bien pero en fin me he comido el tiempo y se me terminó además de competencia entre capitales singulares hay competencia entre diferentes ramas Marx dice hay dos grandes ramas la agricultura que produce bienes con más valores porque es más difícil producir y en cambio la industria produce bienes en general con menos o es decir la rama agrícola tiene un precio mayor que la rama industrial y ahí hay una competencia entre la rama A y la rama B pero después hay también en la esfera de la industria ramas de la industria que compiten entre ellas y entonces ¿quién gana? la industria de punta ¿cuál es la que inventa nuevas cosas para producir con menor valor? y ahí yo indico y tres grandes revoluciones que son como justamente esto agotarse un sistema y volver a empezar con otro tipo de energía y otro tipo de tecnología para poder producir y otro nuevo tenemos por lo menos tres grandes revoluciones que le permiten al capital volver a aumentar la tasa de ganancia entonces la primera claro que viene de China no se sabe pero no lo cuesta era y la revolución industrial sobre todo de Inglaterra en la mitad del siglo 18 1770 Adam Smith que dice para producir un alfiler hay que un obrero tirar al alambre otro alero cortar otro obrero hacer la punta otro poner la cabeza otro hacer el paquetito y otro transportarlo al mercado división del trabajo Hume también habla de la visión del trabajo Locke no entonces entre Locke que es un capitalismo mercantil y Hume en Inglaterra está la revolución industrial lo mismo Adam Smith entonces la historia de la filosofía cuidado hay que saber quién es precapitalista industrial y quién es precapitalista y los científicos igual y toda la ciencia está determinada por esto entonces la gran industria de punta fue la máquina y sobre todo la máquina de vapor que en sus componentes el chino también y los productos de este primer gran revolución fue el textil pero también las armas los chinos no producían armas en tal cantidad ni les interesaba los ingleses vendieron armas a los alzar a los chinos a todo el mundo entonces fue un negocio y al mismo tiempo esto empieza ya a ser la utilización de la gran energía en el carbón entonces hay una región europea que es como un triángulo si ustedes ven Londres Berlín París usted tiene ahí lo que yo voy a llamar el centro es espacial y lo demás va a ser periferia y nosotros hay que hablar hay hierro y carbón en el Ruhr Argevitt alemán hay fantástica cantidad de carbón y en Inglaterra y también descubren el hierro y cuando no lo tienen no importan pero quieren entonces el hierro carbón produce las máquinas textil armas y esa es la primera revolución industrial que da enormes posibilidades y ahí entonces el colonialismo es tecnológico pero nosotros nos conquistamos en el siglo XVI antes de todo esto Inglaterra toma Calcuta en el 1780 plena revolución industrial y empieza a expanderse en África y en Asia después de la revolución industrial son colonias de hace dos siglos y la nuestra tiene cinco nosotros venimos de un capitalismo mercantil y por eso que empezamos la revolución tecnológica con Cárdenas con Perón con Vargas 1930 Azcapotzalco tenía 18.000 habitantes y ahora tiene un millón eso es la clase obrera 1930 yo ya había empezado en 1750 atrasaditos es como dice Octavio Paz en el laberinto que cuando llegamos ya estaban levantando los platos del festín cuando estaban apagando la luz llegamos nosotros al festín pero ya era tarde y estábamos atrasados y este entonces colonialismo tecnológico del cual nosotros no nos beneficiamos por ser una colonia de un país del sur de Europa que no entró a la revolución industrial hasta 1890 la generación del 90 en España entonces nuestro problema fue como algunos patriotas pensaban mejor ser colonia de Inglaterra y no España claro Inglaterra era la revolución industrial y España se quedó fuera y es un país subdesarrollado más que nosotros segunda revolución industrial ahí ya entra Estados Unidos y entra Alemania y hay nuevas energías sobre todo la energía eléctrica General Electrics Siemens todo eso son nueva energía eléctrica y ahora se usa el petróleo no el carbón empezamos una nueva etapa de entrada de Detroit pero también del rubar que vi te digo la parte más industrial de Alemania y sigue Inglaterra pero ya hackeada o los otros y compitiendo con ellas ya de igual a igual o habiéndose dormido solo las laureles superadas por ellos pero entonces el teléfono ayuda el telégrafo la máquina eléctrica y todo lo que terminó siendo la radio y hasta el cine y la tercera gran revolución industrial que la estamos viviendo es una revolución electrónica entonces ya la energía es de otro tipo ya comienza a ser también la energía solar se vislumbra como posible y entonces ahí entran nuevos factores por ejemplo Japón Japón entra en esta industria al principio por pura imitación y luego se pone a la punta de la electrónica a muchos niveles y ahora la China etcétera y esto sí es una transformación cuasi cualitativa porque el mercado va a cambiar de naturaleza va a cambiar de naturaleza en las relaciones humanas por el descubrimiento electrónico entonces estamos en esta edad donde el petróleo va a ir dejando el lugar porque ya hemos llegado al tope en algunos lugares y no vamos a tener demasiado petróleo en el futuro así que habrías que guardarlo y no sacarlo a lo bruto yo le digo y además venderlo en bruto yo le digo vender el petróleo en bruto hay que ser muy bruto y eso es lo que hacemos nosotros Fox propuso crear una destilería no una refinería destilería para otras cosas en alcohol y refinería en Centroamérica para que los capitales pusieron la refinería y nosotros enviaron nuestro petróleo para que ahí se produjese la gasolina los plásticos el aceite y luego lo compramos nosotros cinco veces más caro aquí se le ocurre una barbaridad así pues se le ocurrió a él y después viene el siguiente y dijo vamos a hacer una y todavía no se supo dónde un sexenio y no decidieron ni dónde la iban a hacer estamos comprando petróleo y perdiendo toda la venta de perdón comprando la gasolina y vendiendo petróleo en bruto ahora eso eso de dónde viene bueno eso hay que bajar la política es una traición y es una corrupción total porque la cabeza no puede estar tan equivocada ahí hay un corazón que no funciona es injusto bueno y entonces estamos en esta situación de todas maneras la baja tendencial anuncia el carácter histórico del capital esa es la tesis del fondo Marx el Marx el capitalismo no es un sistema eterno evidente en el ser humano no hay nada eterno si es histórico tiene etapas y va a morir pero ya está muriendo ante nuestros ojos aunque pueda indefinidamente quizás crear sustitutos de reemplazo pero cada vez más difícil voy a decir cada crisis que yo enmarcaba empieza una nueva etapa pero esta misma va así la próxima ya empieza más abajo y la próxima más abajo porque ya hay menos recursos hay menos posibilidad y hay también más conciencia en la humanidad y entonces en la misma humanidad no deja que ya se engañe así ahora hay salidas bien racionales miren por ejemplo somos muchos en la tierra siete mil millones demasiado podríamos ser menos pero que es lo que hace el sistema permite que nazca y los mata vivos en la pobreza no vamos a matar la gente ni porque no limitamos el nacimiento como lo hacen por ahí los chinos a medias es difícil hay problemas pero una cosa que haya menos nacimientos no es antiético pues una decisión de la humanidad en una generación que un matrimonio tiene un hijo reducimos el 50% de la población y en dos 25% y ahí ya sería suficiente para vivir pero bueno va a ser muy duro y estamos en manos de un monstruo que no sabe cómo frenarse y esto es lo que nos toca ver baja tendencial de la gasa de la proporción tasa de ganancia muestra el carácter histórico del capital y por lo tanto se vislumbra una etapa que yo llamaría transcapitalista en un mundo transmoder porque la modernidad tiene entre sus dimensiones al capitalismo un gran colega piensa que podría haber una modernidad transcapitalista el poscapitalismo le llama yo en el trans estoy criticando al postmoderno que es eurocéntrico y todavía es capitalista todos desde Bátimo a todos los que ustedes quieran son críticos pero críticos parasitarios de la modernidad y del capitalismo llamo transmodernidad a una nueva edad del mundo más allá de la modernidad que nació en 1492 y más allá del capitalismo que nació ya en las ciudades europeas que creció con la acumulación originaria del capitalismo del colonialismo colonialismo que a su vez contribuye para la revolución industrial y que sigue contribuyendo porque se dice centro periferia desarrollado subdesarrollado pero no son temas está superado esos son temas del año 60 liberación frente a liberación nacional que bonito cuando los zapatistas usaron de nuevo la palabra ejército de liberación y ahora los zapatistas los sandinistas los en Marruecos en Algeria los franzuano yo soy de esos del 61 no hablamos de emancipación se emancipa el hijo cuando llega a ser adulto y dicen esto muy bien Antonio Negri la emancipación es llegar a ser lo que ya se era la liberación es llegar a ser lo que no se era un esclavo llega a ser libre y entonces adulcoran la palabra liberación y la hacen la emancipación Habermas intereses emancipatorios y ya es una palabra buena aceptable liberación esto está más fuerte pero por suerte está el ejército zapatista que dice de liberación eso es mucho más fuerte como liberamos a la humanidad del capitalismo va a venir de a poquito en la tesis catorce quince dieciséis pero ya lo haré tienen ahora el libro así que pueden empezar a leerlo despacito y siglo XXI nos está dando una gran reducción que a su vez yo lo que salga no lo pienso usar personalmente lo daremos a una institución que queremos fundar en la UACM así que no estoy promoviendo su venta sino más bien permitiéndole que lo compren más barato muy bien seguimos el próximo ¡Gracias!